Oh baby, oh baby mami, déjame agotarte a ti, mi ser especial que nunca pensé encontrar, el ser especial que nunca pensé encontrar. Simplemente decir hola, hola que tal, simplemente decir hola, hola que tal. Y las luces de mi alma se incendiaron de una vez, y tu estrellita del amor, de tu pecho yo vi salir, y tu estrellita del amor, de tu pecho yo vi salir. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo, y a gusto los dos, disfrutando del placer y del amor. Oye mami, tú eres mi media naranja, la canela va a tener la que yo buscaba, oye chica contigo lo tengo como tú, eres la que quiero, la que yo adoro. ¡Ah!